La mayoría de los objetos que recojas mientras paseas por LittleBigPlanet acabarán en tu bolsa de chismes. Y recuerda que sólo podrás acceder a la bolsa de chismes cuando estés en el modo de creación. Pulsa menú para abrir el pop-it y selecciona el icono de la bolsa de chismes. Examina e investiga con el joystick izquierdo. Y luego escoge un objeto con el botón de acción. Ahora puedes colocarlo con el joystick izquierdo. Y con el joystick derecho ajustar la rotación. Los botones barajar lo mueven hacia delante y hacia atrás. Y pulsando acción se coloca sobre el escenario. Pulsa el botón atrás para volver al menú principal pop-it. Y una vez más para retirarlo. Pero recuerda, eh, que cuando cierres el pop-it, volverá la gravedad. Así que cuidadín. Finalmente, si quieres borrar algo, selecciona el cursor pop-it. ¡Gracias! 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 Gracias.